Muy buenas, fenta de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Inazuma Eleven Go Galaxy Hoy veremos únicamente del capítulo 36 al 39 Solo salen cuatro capítulos, así que amigos gente de YouTube Me lo preguntéis si... Oye, ¿faltan capítulos? No, es que esta vez solo veré cuatro capítulos Porque no me apetecía ver ocho Y me apetecía jugar al juego de Inazuma Así que hoy pues solo cuatro capítulos y ya está No pasa nada, no sufran Recuerdo que el siguiente martes Estaré en directo en Twitch para terminar Inazuma Eleven Go Galaxy Así que amigos, seguidme en Twitch Muchas gracias Sí, en teoría de voice viene Aries Orión, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sácame ya esto, por favor! Quiero ver el fucking Aries Llorón ¡Aries Llorón! También, también ¡Hombre, Víctor! Van a ver a Víctor caminando por aquí De chill, el cabrón, ¿eh? Tranquilos, está aquí No te preocupes Puto Raidark de los cojones No podía verlo, ¿verdad? Pues eso Que renuncia a Mark Hay Mark que... Arian, que renuncia Que renuncia Puto Raidark Para mí Raidark sigue muerto, chat La locura de la mente de ese hombre No tiene límites Muy bien Está claro Pero es muy posible Que hayamos logrado llegar hasta aquí Gracias precisamente a esa locura No ha hecho nada en toda la serie Literalmente no ha hecho nada en toda la serie Ya me lo contarás No puede fallar esos pases A estas alturas Puto Víctor Necesitas un poco Del elixir de los dioses, ¿eh? ¿Ricardo? Claro, como su novio está de portero Así cualquiera está feliz, ¿verdad? Anda, que... ¿Qué os parece el chat? ¿Os gusta? Se ve mucho mejor que el anterior, ¿verdad? Se ve súper bien el chat, ¿no? ¿No creéis? De modo que esta es la tecnología capaz de eliminar un agujero negro Está súper guapo ¿De hecho? ¿Ahora que lo pienso? ¿Quieto todo lo negro esto o no? ¿Cómo me gusta más? ¿Con lo negro o sin? Igual sin, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Con o sin? ¿Con o sin? ¿Con? Ok La puerta prohibida a mí no me la abres, ¿eh? No Yo no lo estoy mejor Estoy en sí ¿No te gusta el chat, crabelón? Se ve mucho mejor, cabrón No tiene la suficiente potencia como para eliminarlo Entonces solo tendremos que sacar más potencia Además, creo que sé que es lo que te hace falta Así que no intentes ocultarme información No estoy ocultando nada en absoluto No me lo cerraba No me lo cerraba Que sorpresa Tan malvado como tú Tienes que colaborar con él ¿Qué? ¡Ah! Porque Osrock me ha prometido que acabaría con el agujero negro y salvaría a la galaxia Pero no es más que... Hombre, claro, para dominar la galaxia hay que salvarla, eso está claro Aún así, eso salvaría la vida de millones de... Ah Si pudiéramos amplificar el deseo de supervivencia de todos los seres de la galaxia Y recargar el cañón de plasma cósmico con... ¡Recárgame el cañón de plasma, joder! Perdón ¿Recargarlo de fuerza? Cuando dos voluntades deciden chocar entre ellas, entonces nace la energía de las almas Se trata de la fuerza vital que interpreta la vida como si fuera música Espérate, qué guapo esto Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Esto no lo puedo poner aquí en plan guapo? Espérate Ah, no me deja Ah, sí que me deja, sí que me deja ¡Oh, de puta madre, cabrón! Oh, cine Nada, nada Ni puto caso, chat, ni puto caso Oh, espérate Que puedo juntar los chats Oh, esto es la polla, cabrón Aunque se ve un poco blanco y me da un poco de toque, la verdad Puedo poner el chat Que veis vosotros aquí también Así no tengo que tener dos chats Puedo ver a todos en uno Ah, qué guapo Nada, nada, cine, cine, cine Aunque no puedo escribir, ni hacer, ni banear, ni nada Eso es una puta, también te digo Contiene la misma energía positiva que el plasma cósmico La fuerza vital Nada, que ahora como estoy haciendo multistream Tenía dos chats Tenía el chat de Kik y el de Twitch Uno encima del otro, separaos Y ahora he puesto, literalmente, el chat este lo he puesto aquí Pero aquí no puedo ni banear, ni nada Así que compórtense bien, por favor, compórtense Efectivamente Si tienes tiempo para deprimirte También lo tienes para resolver la situación Como emperatriz que eres Lo que debo hacer como emperatriz ¿Qué sucede? No lo sé Ponte detrás de mí ¿Cómo? Y te haría follado, Metro Vale Está claro, ¿no? Está claro El de Víctor Ah, que se puede formar en humanos Me llamo Arculus Ah, coño, mira Soy tu padre Rondes y los suyos han sido detenidos El golpe de estado ha sido un fracaso Lo siento mucho Todo esto ha sido culpa mía A ver, Víctor No sabía cómo se encontraba el reino en realidad Y no supe ver la maldad del corazón de Rondes Falangorvius es un planeta corrompido Más vale que lo destruyan Renunciamos al partido Y dejemos que la mujer oneta Pero, Víctor ¿Pero qué coño hace? ¿Qué hace? ¿Alguien me explica esto? ¿Qué puto sentido tiene esto? ¿Pero qué sentido tiene esto? Por la puta cara, ¿eh? ¿Pero? Por la cara esto, ¿eh? No entiendo eso, la verdad No he entendido eso Círculos Lo que hace por unas tetas, ¿eh? Ya pensábamos hacerlo, la verdad Mi pana En el momento Más o menos esquizofrénico Deja las drogas Un poco, por favor Polvo cósmico Perdón, perdón Joder, qué liada Lo divertido que es el fútbol Y chingar, ¿eh? No es la idea, ¿no? Aquí hay tomate Estamos jodidos Díselo, díselo Por cierto, chat Esto no os lo he dicho nunca, creo Pero soy Iron Man No sé si lo veis ¿Se llega a ver? ¿Se llega a ver, chat? ¿Se ve? ¿Eso no? ¿Lo veis? Soy Iron ¿Qué es eso? Tu pezón ¿Te imaginas? Bueno, ¿por qué te has colado, cabrón? Bueno, por mí sigue tu esfuerzo y tu motivación Hasta que te quedes contento Tú querías vivir lejos de tus padres Y yo quería ir a visitar Scotland Yard en Londres Pero cuando nos quisimos dar cuenta No es diabético, me confundo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué has pensado eso? Mañana será nuestro último desafío Ya que vamos a jugar Tenemos que acabar con un 10 Por lo delisco, no, hombre, ¿no? Tus movimientos de boxeo Ya era hora Cuando nos conocimos por primera vez Ninguno de ellos sabía jugar al fútbol Y no sabía que iba a ser del equipo Pero ahora puedo decir con orgullo Que me alegro de haber tenido estos jugadores No dejaré que todo acabe mañana Es un serio, amigo No os lo puedo decir Salvaremos la galaxia Y rescarremos a mí Y cuando regresemos a la Tierra Volveremos a jugar al fútbol Aunque yo os lo he dicho Soy Iron Man, os lo he dicho Me he perdido el corazón hace tiempo ya ¿Crees que podrás jugar? Te vas a enfrentar a tu propio planeta Claro, de este modo Podré jugar contra alguien con el que tenía ¿Pedirse el qué? ¿El pito? Joder Es un disco ¿Disco de qué? Que guapo La verdad Que guapo El césped ahí morado Lo de Víctor La verdad Que no lo entiendo Lo de Víctor La verdad Honestamente No lo entiendo La verdad Que no lo entiendo Terminemos llorando o riendo Este será el último partido Como capitán del equipo Tengo que tirar de todos Hasta el final Eso no es una explicación Eso sirve como explicación Vais drogados Si, si Es un guionazo espectacular Para que tengamos Un aerión contra Víctor No hay más Un sueño profundo A la espera del momento adecuado Nuestro despertar fue repentino Quién sabe cuánto tiempo pasó Pero de los 184 Solo despertamos 11 de nosotros Incluido yo mismo Aún así teníamos una misión que cumplir Reconstruir nuestro planeta Y vengarnos de Falamorbius Esto es como Esto es igual que culpar Esto es igual que culpar Que A ver como lo digo Sin que me insultéis Esto es como Solo 11 De casualidad Si la verdad Que Que Clavada Que clavada Es como La gente que aún culpa A los españoles Por De forma no irónica Por Invadir Latami Estas mierdas Esclavizar Y toda la puta mierda Es en plan Bro Superarlo ya Pero ya han pasado 30.000 años ¿Sabes? O sea De forma no irónica ¿Sabes? Con gente que aún no odie A los alemanes No tiene sentido La verdad No tiene sentido Me pidió Se está vengando Escuchadme bien Si perdéis este partido La ayuda de la opción Que habíais preparado Para matar El 40 Lo destruirá Si cada uno de la tarde Me da 5 euros Te vuelvo el oro No me ibará No me ibará Y en carne y hueso Ahora le puedes comer todos los morros No, Víctor no va borracho actualmente Víctor no va borracho hasta el culo Bueno, nada nuevo la verdad Nada nuevo Eso ha dolido, cabrón Ya, veis, hemos montado unos aureos, bro El totem, es verdad que aún ha sacado su totem Como siempre hay uno al final ¿Y si me estoy calentando? Se viene A ver que si tuviera Si tuviera más sentido estaría guapísimo este duelo Pero es que no tiene puto sentido Ha venido llorando el pobre O sea, es todo épico, la verdad, es súper épico Pero no tiene ningún sentido O sea, no tiene ningún sentido que se haya pasado A otro bando No tiene ningún puto sentido, tío Es que lo ha metido Es que lo ha metido Sí, hiperforzoso Totalmente, tío El color morado pega con él Eso es verdad Ahí pone Farad Medios Ok No fue forzado No los cojones No fue forzado, dice No por los cojones Uf, la emperatriz Se trata del partido Que decide el destino De los planetas No os podéis perder Ni un solo momento Puto hombre Así que se encuentra bien Pero por qué Con lo que habíamos trabajado Para llegar hasta aquí Seguro que hay alguien Que lo está controlando Yo estaba pensando lo mismo Cipi Como es el que no Porque si no No tiene ningún sentido Sea como sea El video solo quiere chingar Y todo para ver Un Arion vs. Victor Algo que nadie quería ver Algo que nos la pela Muy fuertemente Y que fuera un Axel Contra Mark ¿Sabes? La de comentarios Que me estoy estalviando Para que no me furan Madre de Dios Ahora lo único Que puedo hacer Es observar este partido Pero es eso Lo mejor Que puedo hacer Majestad Es para balancear Porque si no Tiene método Con la familia O no te follo más Creo que quiero Que todo el mundo Pueda mantener Siempre su sonrisa Que bonito Lo hay Lo hay O me quedo Arion en corto Una polla País Es igual Si todo O sea Es todo el país O sea El país Es lo mismo Para ellos No hay más países Es solo uno Es lo mismo Arion Ponte tetas Bueno O vagina Porque esta no Tampoco tiene La verdad Total Que jueces En vez de Victor Impresionante Ha unido en un instante Los sentimientos Del público Y de su equipo Es como Uy La tierra es Marvel Si Básicamente Me ha empezado Pite el Arion ¿Eh? ¿Qué hago más? Estará Marqueva En sala también Ah no Pero esto ya lo sabíamos Pero esto 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 No Esto Esto No le sorprende A nadie Esto 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 No 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 puede ser Esto No le sorprende A nadie El entrenador El entrenador También está Controlado Como Victor Para nada Nadie controla Al entrenador Igual que a mí Tampoco Victor Arion La tierra Perderá Fala Fala Morbius Es que no tiene ningún puto sentido Tío Si vamos Si tu gente Tu madre Tu padre Tu hermano También Morirá No No tiene ningún puto sentido Tío Ninguno No quiero tener que volver a decirlo No tiene ningún puto sentido Tío Ninguno Si si Ahora a Victor Se las pela a su hermano Después de toda la que he liado Se las puto pela No tenemos con todo desde el principio ¿Está claro? No tienes por qué decirme eso Este partido no será solo Para defender Por lo que pasó la última vez El puto será Eso está claro ¿Eh? Os voy a mostrar algo muy interesante Ven para acá Gandares Cuidado Un ovni Mira Un platillo volante Mira Un platillo volante Bueno Ahora de la mira Una nube Y ya está Que son idiotas Volante platillo No hace falta entrenarse Normalmente no suele caer nadie En ese truco Los cénebres reyes celestiales De Phala Norbius Están reunidos En un mismo equipo ¿Cómo responderá Lerth Eleven A esta reunión de talento? Así que no La mejor de Galaxy Es Terry Y lo mantengo De momento Arion JP animando Bueno mira A menos JP vendrá aquí a animar La verdad Eso igual le viene bien En esta situación La verdad Con apoyo moral JP está muy bien Para 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 Arion Eso es verdad Vaya Follado nos van a meter Cuño En este equipo Víctor Hace algo más Aparte de chutar No me puedo creer Atraviesalos Terri Te lo paras chill No 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 Terri No No Que no se haga JP No me jodas Hombre No me toques la polla No Si encima Si encima De esta puta mierda Me tengo que comer la JP Y ya me dropeo El único motivo Por el cual No he dropeado esto Es Terry Y a la van Y me lesionan Es que Es que desgraciada Que soy Mi vida es una tombola Mi vida es una tombola Es una puta tombola Mi vida Tuche Pero bueno Como vamos a divertirnos Estando en esta situación Es un partido Que no podemos perder Ya lo se Pero No podemos perder De ningún modo Neon Muy buen corte Arion Se puso Edgill Arion Regate Regate Tenerlo de los cofanes Hombre Claro es que A ti no te ha traicionado Cabrón Te has sido tú El que ha traicionado Por ese motivo Estoy luchando De repente He jugado mejor Aquí en este equipo Cositas ¿Cómo? Dilo Juguemos al fútbol Eso da la polla La galaxia Yo mientras Celia Y Nelly Sigan vivas Los demás Vamos 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 Bueno Jp Jp Va Sauna en corto Bendisca eterna Y a dormir Está guapísima Tío Esa es súper técnica Me encanta Me encanta Esa es súper técnica La verdad Me van a bajar Los PT Están bajando Los PT A punta pala Toma Ah es Usando los totem ¿No? Chat No jueguen Con los totem ¿Vale? No jueguen Juguad normal Y ya está Sin totems No, ni un puto caso Ahora ya todo el mundo Usarlo ¿Y la falta? Vaya Te va a haber Pobreado este Tres van ya Como Terry Como Terry Se pare Ah ha hecho todo normal Ha hecho todo normal Otra vez normal Mi puto padre Terry Tío Otro para donde Terry Otro para donde Terry ¿Qué para donde Terry? ¿Qué para donde Terry? No, porque está lesionado Si no se lo para Porque está lesionado Si no se lo para Todos sabemos que Terry Se lo paraba Eso si quiere Terry está rotísimo O sea Fijaros Lo que han tenido que hacer Para nerfearnos ¿Eh? Han tenido Han tenido que Lesionar a Terry Que quitarnos a Victor Que quitarnos a A Raidark Para nerfearnos Y aún así Terry Se lo estaba parando Es que si no Nada, en fin Y no JP No va a salir Decidme que se la coláis Jotra forma Por favor Te lo pido Voy a marcar gol Voy a marcar gol Ahora iremos Hacia adelante ¿Eh? Gilipollas Diciendo que la pobre tina En plan Mira a un braquillo adelante Son novios Ya lo saben ¿Eso se puede hacer? ¿O qué? Ahora Toma 1 moment Saque de mate Ahora esto es fácil Tío En la Oh En la primera mitad Que le pongan una venda Un hielo Y aparcado Contar un portero Tampoco tienes que correr Mucho ¿Sabes? Toma 1-1 No, let's go Que a Terry le metan Una venda bien apretada Chaval Y ya está Que tampoco tiene que correr Es un salto Y ya está Con una venda bien apretada Va que chuta Literalmente Uh Miniaturón Cabrón Miniaturón Nah Tengo miniatura de una Para YouTube Pero de una Gente de YouTube Si queréis Más Eh Inazuma Eleven Go Vamos a ver Los últimos dos capítulos De hoy Aunque hayan otros cuatro Para la semana que viene Pero para hoy Así que amigos 400 likes Si queréis más Inazuma Ahora Cambaré Eh Bueno gente de YouTube El siguiente martes Eh Tenemos los últimos Cuatro capítulos Que nos quedan Eh Así que amigos Seguidme en Twitch Que que Lo que tenéis que ver En martes Y nada Eh Un buen like Suscríbete A la campanita Sígueme en redes En Twitch Kik Lo quieras Y nos veremos Muy pronto Y nos veremos Y nos veremos Gracias.